Bueno, el principal motivo es la falta de pagos, el corte de pagos se puede decir, porque nosotros veníamos cobrando del 50% desde el mes de junio, dos veces se cobraba el sueldo, pero ya llevamos, al mes de septiembre no se ha cobrado nada, la gente no da más, está desesperada, imaginate que tenemos los gravámenes de AFIP y demás y no hay con qué pagarlo, no hay ni para comer en muchos casos, tienen que salir a hacer otra cosa, a ver si pueden conseguir algo y los muchachos llegaron a una situación donde ya el agua les tocó el cuello y salen a hacer algo o no dan más, o sea, esta situación nos sobrepasó terriblemente a todos. ¿De cuántas personas estamos hablando y transportistas, de qué vehículos en particular? Tenemos 450 personas que está pasando esta situación, que son servicios titulares de vehículos contratados, nosotros en AVECON tenemos 250 afiliados a la asociación y la cantidad de vehículos, te digo, son camiones, grúas de tránsito, autos, pick-up, tráfico, camiones con brazo hidráulico y demás. ¿Han tenido algún contacto, alguna reunión con las autoridades? Sí, sí, eso podemos decir que sí, hemos tenido mucho contacto, la verdad que hemos tenido la suerte de que nos atiendan siempre, pero en esta oportunidad no nos dan una fecha de pago probable, nos dijeron que tal vez el jueves, pero nosotros el tal vez no nos sirve, porque tenemos septiembre, octubre y casi noviembre adentro, y no podemos seguir en esta situación, imagínate que mover un vehículo, necesitas tener seguro al día, técnica, tener combustible y demás. Ahora encima que ha aumentado el combustible. Encima aumentó el combustible un montón, aumentaron los insumos en lo que es repuestos, y bueno, se nos fue todo de las manos, ya la gente no da más, no da más. ¿Cómo va a seguir esto, digamos, qué es lo que ustedes esperan, y cómo continuaría el plan de lucha, la medida de fuerza, en caso de no obtener alguna respuesta favorable o más concreta, no es cierto? La idea es continuar el día de hoy, mañana miércoles, y el próximo día jueves, y ya el viernes volver a tener una asamblea, y ahí decidir qué pasos a seguir si es que no hay una novedad de pago. ¡Gracias!